La bicicleta, los carriles bici, ahora rodean Madrid y a través de determinados ejes permiten acceder al centro de Madrid. Cuando terminemos el plan que hemos visto en el vídeo y que nos anunciaba Pedro Calvo, la bicicleta será una realidad dentro de la malla de la propia ciudad. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bien, por supuesto vamos a mejorar la conservación de las redes que existen en estos momentos y vamos a continuar construyendo más y mejores vías ciclistas. Es el plan director y vamos a hacer una red básica que esté integrada por tres categorías de viales. En primer lugar los ejes principales, en segundo lugar los enlaces de vías ciclistas existentes y en tercer lugar una red secundaria. De esa forma se va a poder conectar todos los distritos de Madrid y se va a facilitar el acceso a los principales generadores de desplazamiento como son los intercambiadores o las áreas intermodales. Vamos a construir, si los ciudadanos nos dan su confianza, el próximo día 22, esos ejes principales, uno de los cuales será, como indicaba Pedro Calvo, el primer cinturón. Es muy importante, es muy importante porque si hemos hecho, y perdón porque técnicamente no es la expresión adecuada, que la podríamos llamar así, si hemos hecho una M40 que rodea toda la ciudad como un anillo verde ciclista, ahora lo que hacemos es que nos vamos a lo que los técnicos podrían llamar la M10, aunque no es exacto, es decir, al primer cinturón, lo que delimita el casco histórico de la ciudad de Madrid, y ahí vamos a introducir una vía ciclista que permita, con todas las garantías, utilizarlo como un sistema de transporte. Me informaba Pedro Calvo que abarca aproximadamente unos 100 nuevos kilómetros de carriles bici en los próximos cuatro años en la ciudad de Madrid. Bien, termino. Creo que tenemos que ser plenamente conscientes, primero, de que las políticas que hemos aplicado durante todos estos años, Ana, han sido eficaces. Y ahí está la reducción de los contaminantes a los que antes hacía referencia. Segundo, que habiendo sido eficaces, tenemos que llegar más lejos. La Unión Europea, y hoy celebramos el Día de Europa, nos ha establecido unos límites muy exigentes, extraordinariamente exigentes, muy por encima de aquellos que están establecidos en otros países del mundo occidental, pienso en los países americanos, muy especialmente en Estados Unidos o en Canadá. No solamente no nos parece mal, sino que hacemos nuestro ese discurso y vamos a alcanzar el nivel de exigencia establecido por la Unión Europea en los plazos que la propia Unión, con las prórrogas correspondientes, ha dado a todas las ciudades europeas. Y lo vamos a hacer porque aplicamos las medidas necesarias para ello. Hay muchas medidas que están en el programa y algunas de ellas de carácter medioambiental e iremos hablando también a lo largo de los próximos días durante toda la campaña electoral. Lo quiero dejar de mencionar, porque me lo comentaban antes también, como uno de los compromisos, la apertura del Parque Forestal de Valdebebas o el fomento de la participación ciudadana en el cuidado del patrimonio verde o la introducción progresiva de modelos de gestión sostenible en los parques. Pero uno de ellos, uno de ellos rotundo, es desde luego la introducción de la bicicleta, además de como aquello para la que ya lo utilizamos en estos momentos, es decir, como un instrumento para la práctica del deporte o como una alternativa de ocio, como una alternativa real para la movilidad de nuestra ciudad. Entramos en un lenguaje distinto del uso de los espacios públicos en la ciudad de Madrid. Allí, donde las condiciones físicas nos permiten, habrá una segregación espacial y, por lo tanto, un uso exclusivo. En otros muchos espacios, que superan con mucho esa cantidad de 100 kilómetros, habrá una convivencia. Pero allí, donde exista esa convivencia, se establecerá la prioridad del derecho al uso de la bicicleta y la limitación de la velocidad de circulación de los vehículos automóviles. Creo que este es el lenguaje que Madrid quiere y va a hablar durante el siglo XXI.